El aumento de las pensiones y matrículas en los colegios privados será comunicado a los padres de familia en junio del año escolar antes del incremento, es decir, con seis meses de anticipación. Así lo plantea el proyecto de ley 1392-2016, aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación del Congreso de la República. La iniciativa busca modificar el artículo 14 de la ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. También habría que indicar que por el lado de nosotros como colegio de profesores también queremos velar por los maestros que son contratados, ¿no? Y que si es que se hacen los incrementos también de pensiones también debe asignárseles también un incremento a los profesores de los colegios privados, ¿no? Tienen que ir acorde, ¿no? Claro, acorde a toda la exigencia que se les solicita. El decano del Colegio de Profesores de la Libertad, Luis Ramírez Galvez, se mostró a favor siempre y cuando el aumento de las pensiones esté acorde a la calidad educativa. Aquí lo importante es también que habría que analizar si ese servicio que se ofrece es el servicio adecuado y que de alguna manera dé la calidad que se corresponde, ¿no? Porque si se paga por un servicio y se está dando lo mismo, un buen servicio, entonces ameritará hacer la evaluación. De acuerdo con el autor del proyecto, el congresista Juan Carlos González, si la iniciativa es aprobada en el Pleno del Parlamento, los padres tendrán una mejor información para la toma de decisiones al momento de elegir el colegio privado en el que se educarán sus hijos.